Dime mamá como estoy grabando Yo tengo un rato grabando Yo tengo un rato grabando Este es Humberto Herrera Dedicándose a su trabajo El latonero En un taller de latonería y pintura Autostar Pipi Un taller de latonería y pintura Estoy en reparación de carros tocado a domicilio Reparación de carros tocado a domicilio Aquí estoy yo en pleno En pleno página Para completar los 200 likes ¿Te das like? Un taller de latonería y pintura Gracias.